Todo empezó en sí desde las aulas, desde las aulas buscamos una problemática en nuestra institución educativa y desde ahí nosotros fuimos escalando por niveles. La indisciplina y la violencia escolar. Esto obviamente a causa de un escaso control socioemocional por parte de los estudiantes. La solución en nuestro caso fue mi cole verde y feliz, nuestra propuesta, la cual consiste en la plantación de zonas verdes. Al momento de nosotros plantar y utilizar material reciclado, estamos trabajando con las artes, podiendo expresarnos nosotros mismos y liberar aquellas emociones reprimidas con las cuales contamos muchos adolescentes, ya que las plantas están científicamente comprobados de que pueden apoyar a nuestro estado y salud mental. Una persona sana mentalmente es una persona la cual no tiene por qué hacer escándalos y no tiene por qué agredir a su prójimo. Todo esto evidentemente al principio parece una fantasía, ¿no? Pero una vez bien fundamentado, bien arreglado y viendo nuestros aliados estratégicos, nosotros podemos presentar esto como una actividad de nuestro plan de municipio escolar y los directores tomaron bastante bien en mi caso. Es muy importante que las autoridades y cualquier persona pueda escuchar a la sangre joven, la cual tiene muchas frescas ideas y pueden vivir esta realidad, pueden identificar fácilmente las problemáticas de su comunidad, porque lo viven en el día a día. Que su idea no se quede simplemente en simples palabras, que su idea se pueda implementar. Hagan lo posible y lo imposible para que esta solución se pueda dar, porque de alguna u otra forma nosotros estamos apoyando a nuestra comunidad y si quieres apoyar, tú mismo puedes lograrlo, desde tu propia situación. Y es por eso que nunca, nunca te reprimas ni te quedes callado. ¡Juntos construimos el esfuerzo de la confianza! Gobierno del Perú